El domingo a la mañana vamos a estar realizando una marcha saludable convocada por el Día del Enfermero. Lo vamos a invitar a todos, vamos a hacer control de tensión arterial, vamos a hablar sobre prevención de transmisión sexual, vamos a entregar preservativos, vamos a hablar de diabetes, un montón de temas asociados a la salud promocionando en nuestro día, digamos. ¿Dónde van a estar instalados y a partir de qué hora? En la Plaza San Martín, a partir de las 10 de la mañana. Para la gente que pase, grandes, chicos. El que se quiera acercar, la gente que ande paseando, para todos, están invitados todos. ¿Cómo surge esta iniciativa de los estudiantes de la carrera de enfermería? Sí, de acá del instituto, por ser el Día del Enfermero, bueno, algo que estamos haciendo en la carrera, bueno, surgió hacer el paseo saludable en la Plaza San Martín. ¿Una oportunidad, entonces, de, por ejemplo, ir a tomarse la presión? Sí, a tomarse la presión, a tomarse la glucemia, mirar, por ahí andan con las vacunas, con la libreta de vacunas y, bueno, van a resistir todas las vacunas, ahora que se viene el invierno, el tema de la gripe, de la neumonía. Así que, todo prevención, promoción y educación para el pueblo. Es el día, el domingo es el día de la enfermería. ¿Cómo decidiste estudiar esta profesión? Bueno, empecé a trabajar en el hospital como auxiliar de servicio y, bueno, me interesó estudiar enfermería para cuidar a los pacientes y educar también. ¿En qué año estás de la carrera? En tercer año. Próxima a recibirte. Gracias, si Dios quiere, sí. Acá tenemos una estudiante de primer año, muy jovencita. ¿Cómo te decidiste por esta profesión que demanda tanta vocación? Y primero, más que nada, mi mamá es enfermera y creo que ella influyó mucho también en eso. Bueno, pero después sí, por dar vocación a las personas y todo eso. Vamos a probar, estamos en primera. ¿Viene bien la carrera? Sí, sí. Por ahora los parciales no estuvieron, así que... Bueno, entonces recordamos, el domingo a la mañana en la plaza. Sí, nosotros vamos a estar entregando folletos sobre la diferencia de urgencia y emergencia. Gracias. 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 Gracias.